Mira Miriam, ahora aquí tenemos, estamos viendo la pared que te comentaba antes que hemos visto desde lejos. ¿Y esto cómo se mantiene así? Bueno pues esto es una cosa que se hace de toda la vida porque antes no había otra cosa para las delimitaciones de la finca y esta pared tendrá yo no sé cuántos años. Esto es piedra sobre piedra, las piedras grandes se ponen abajo, después se van tapando los huecos con piedras más pequeñitas y con tierra, con barro, hasta llegar arriba que es donde se ponen las piedras más grandes para que el agua no pueda filtrarse por el interior de la pared y así se haga duradera en el tiempo como estás viendo que esto es una cosa de hace muchísimos años y se sigue manteniendo en perfecto estado. Esto es como un puzzle ¿no? Bueno muy parecido, muy parecido. Esto es, lo único que hay es piedra y barro. ¿Y la diferencia que hay entre esta parte de aquí y la de aquí? Bueno pues esto es una, aquí aparece ya la alambrada, la nueva alambrada que esto se utiliza la parte de aquí para abajo para los cerdos para que no vean la otra parte y la alambrada sirve para las vacas para que no barben y no caigan la pared y delimiten la pared también. Qué manera más bonita de establecer los lindes de una finca ¿no? Las medianías, pues sí, sí, sí señor. Bueno, que se conserva ya en pocos sitios pero bueno, para mi gusto es la delimitación más bonita que puede tener una finca, un perímetro de pared de piedra. Mucho más allá de naturaleza como decíamos antes, la de esa lo engloba todo. Claro que sí.